La entrega de patrullas y motopatrullas es un acto que fortalece las estrategias de seguridad de la ciudad capital y con ello mejora las condiciones en el equipamiento para poder realizar las labores policiales y así dar una mayor respuesta a las demandas de las y los poblanos. Las nuevas patrullas que son el resultado de la suma de esfuerzos y recursos vienen a cubrir una parte de la grave ausencia del parque vehicular que heredamos y que, a pesar de esto, hemos salido a las calles a cumplir con nuestro trabajo. Hoy, con mayor motivo, lo haremos sin excusa ni pretexto.